Música Sabes si le aplicas la presión Muchos no quieren atención Hasta que yo saco un pistolón Pistolón y le meto un bofetón Por bocón, tú no sabes canciones Freestyle por montones cabrones Tú no entiendes si me subes Esta presión, tú vas a tener Atención por tu cara Tú no quieres el menor Tocón que te toca la fucking cara A la buena, a la fucking, a la mala Tú no quieres que esta pepa me sube Yo no puedo, tú no sabes en la nube Ya yo estuve, yo he bajado y estuve Y we puta ranqueado, tú no sabes Yo he estado con los reloj carciel Residential, role Tú no sabes, blo de role Por motores, we puta yo voté Y we puta envidioso como tú también En la cara, bofeté Fuck nigga, tú no sabes, freestyle Escúchala, yo escuché Everyone, I'm fucking about that money Yo y los palos y los vente Me tiran a mí Tú sabes, son así Estos fake pussy, son así Envidiosos, don't wanna be Cuando se trata de la fucking street No me llaman el M a mí Porque le saco la fucking chispe de We puta que hago sufrir como también a mí Me hicieron así Pa' que te vayas a guiar así Si que no me destapó ahí We puta yo te caigo donde quieras así Pussy Me tiran a mí Doy los palos, we puta Me tiran a mí Cuando yo doy los palos, los vente Me tiran a mí Pussy Fuck Salam Salam Alguien I I I I I ¡Gracias!